Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas Mas me callo y te marchas Mantengo la esperanza, de ser capaz de algún día De no esconder las heridas, que me duele al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte, y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte, y que me beses cuando despieres Te he acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tus labios, me voy perdiendo en tus labios Que se acercan, susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Estoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, y saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tu rostro mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Me muero por explicarte, lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte, y seguir siendo capaz De sorprenderte y sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más hará lo que digan? ¿Qué más hará lo que piensen? Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tu rostro mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a sufrir